Queríamos homenajear, bajo el lema de la prensa es mujer, a las periodistas que han hecho una contribución fundamental en nuestro país. Decidimos homenajear a tres periodistas vivas que son a esta altura por distintas actividades, señeras e icónicas de nuestra sociedad y de lo que es el periodismo en nuestro país. Y después a una serie de figuras históricas. Entendíamos que este homenaje era significativo por muchas razones. Significativo porque hay que seguir trabajando, afirmando el camino que conduce a seguir aumentando nuestros derechos y a trabajar por la equidad de género. Me parece un lindo gesto de la Dirección de Cultura del Ministerio de poner en relieve personas que mucha gente ya las ha olvidado hace rato. Y nosotros somos una generación absolutamente privilegiada por las oportunidades que tuvimos porque no había mucha cosa hecha. Podemos innovar y además tuvimos los más grandes maestros de la literatura, del arte, de la ciencia de Uruguay. Fue importante evidentemente el aporte de las mujeres al periodismo. Fue realmente un desafío que lo tomamos y logramos superar con más o menos brillo de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Yo me siento muy feliz y muy agradecida al MEC y a Dirección Nacional de Cultura por este homenaje. Y es bueno rendir el homenaje a las mujeres porque siempre nos ha costado mucho más todo. Pero voy a llegar a la felicidad total cuando la mujer esté equiparada en los sueldos con el hombre. No puede, no debe ganar más. Tenemos que ser equitativos. E. T- Qu Takesmith Y언 ¿Quién 又